Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Ya llevamos muchos videos de Youtube, estoy muy emocionada Así que hoy les decía hacer un nuevo video muy especial Muchos de ustedes me han estado preguntando sobre que hago cuando viajo mucho O algunos consejos que les pueda dar Y pues cosas interesantes que igual ya a ustedes les pueden servir Ahorita me puse a pensar mucho en este tema porque pues es verano, fueron vacaciones Y estuve viajando mucho y me dediqué a pensar y a tomar como mi tiempo en tips que les puedan funcionar a ustedes Para cuando les toque hacer un viaje, un viaje de solos, un viaje familiar, un viaje con amigos Así que este video lo voy a dividir en dos bloques Les quiero dar unos tips que pueden servir antes de iniciar el viaje Y unos tips durante el viaje Así que vamos a ver esos tips Bueno entonces vamos a comenzar con mis mejores recomendaciones para antes de viajar Bueno mi recomendación número uno Que creo que es uno de mis problemas más grandes cada vez que viajo Es el sobrepeso de la maleta De verdad que sufro o sufría de ello Me pasaba por un kilo, por dos kilos Por lo que fuera yo era un desastre Y tengo dos recomendaciones para solucionar ese problema La recomendación número uno que pueden hacer es Comprarse una de las pesitas que las pueden tener en casa Ahorita se las voy a enseñar Es chiquitita y con eso cargas tu maleta Y puedes ver el peso exacto que tiene Para que llegando al aeropuerto no tengas ni medio problema A la hora de que la subas a la basca Y en caso de que no tengas esa pesita o no la encuentres Lo que puedes hacer que yo siempre hago Es llevar una bolsa de mano bastante grande Que en caso de que tengas sobrepeso Lo único que haces es abrir tu maleta Y sacas unas 3, 4 prendas de ahí Logres pasar los 23 kilos que son Los metes a tu bolsa de mano Y te los subes al avión Como segunda recomendación Dependiendo del lugar que vayan a ir Es muy importante o para mi se me hace algo muy padre y muy interesante Aprender las frases típicas del lugar Puede ser desde pedir una cerveza O donde está el baño Como llegar a algún lugar Tienes esas frases típicas Que te van a ayudar a moverte dentro de la ciudad Si es que estás viendo un lugar donde se habla otro idioma Lo puedes buscar en Google Translator Lo puedes buscar en un libro O en cualquiera de esas herramientas Para que llegues con las frases típicas En otro idioma ya aprendidas en tu cabecita Luego, recomendación número 3 Como ya todos sabemos Que las aerolíneas dicen Es que en vuelos internacionales Tienes que llegar 3 horas antes Y en vuelos nacionales Tienes que llegar 2 horas antes Lo correcto es respetar esos lineamientos Y llegar en las horas que marcan las aerolíneas En mi caso personal Muchas veces me frustra un poco Estar en el aeropuerto o demás A veces siento que pierdo el tiempo Entonces yo soy un poco exagerada Y me gusta llegar más al límite de los horarios Y entonces una de las recomendaciones Que yo les digo que es muy importante que hagan Y les facilita muchas filas Les facilita mucho tiempo Y les facilita hasta facilidad y agilidad En el aeropuerto Es siempre, siempre, siempre Aunque les dé flojera Hacer check-in online Hacer check-in en internet No te toma nada Lo haces una noche antes de que vayas a volar Lo haces en 2 segundos Y entonces ya cuando llegas al aeropuerto No tienes que hacer la fila Para realizar el check-in En el aerolínea Entonces puedes llegar únicamente A dejar tus maletas Que normalmente la fila donde dejas las maletas Es aún más corta donde haces el check-in Entonces te ahorras bastante tiempo Y ojo No les estoy diciendo Que no respeten los lineamientos De las 3 horas y 2 horas Pero en caso de que no quieran estar Tanto tiempo ahí El hacer el check-in online Puede ayudarles a llegar Media hora después O un poquito después Porque se ahorran bastante fila Luego Mi recomendación Número 4 Es Siempre llevar un botiquín de medicinas Creo que cada quien de nosotros Se conoce perfectamente bien Yo soy una persona que Muchas veces me enfermo fácil de la garganta Hay gente que le duele Mucho la cabeza Hay gente que de repente Le duele fácilmente la panza Yo creo que cada uno de ustedes Sabe perfectamente bien Como es Y siempre es súper recomendado Que lleven medicinas Creo que le pueden pasar Siempre ciertas cosas Y puede ser que no las usen Pero siempre es bueno Traerlas ahí La verdad No sé Unos Advil Una vitamina C Por si te va a dar gripa Voy a dejar aquí Ahorita una pantallita Con un listadito de medicinas Que es bueno siempre Llevar en tu botiquín Para que no te pase nada O en caso de que te pase algo Lo puedas solucionar rápido Imagínense un vuelo De 4 horas Y que te Punza en la cabeza Más no poder Está muy bien Saber que no dependes de nadie Y que tú traes Tus medicinas Y todo solucionado Como recomendación Número 5 Que para mí Creo que es Una de las más importantes Es siempre lleven Una pila Realmente cargada Porque crean o no A mí me ha pasado Que llevo mi pilita extra Pero no la cargo Lleven una pila cargada En caso de que se les acabe La pila en el celular Creo que Todos nos fascina Estar en el celular Nos gusta estar viendo Redes sociales Nos gusta estar viendo videos Así que una de las cosas Más torturosas Que nos puede pasar Es que se nos acabe la pila Entonces llevar siempre Una pila extra Es algo buenísimo Porque aparte No solo para usar el celular Como diversión Siempre estando en un aeropuerto Y cuando llegas a un lugar nuevo La verdad es muy importante Tener pila En caso de que te llegaras a perder Te pase algo Necesitas contactar a tus familiares Quieres avisarle a tus papás O tus hermanos O a quien sea Que ya llegaste al otro destino La pila es muy importante Así que Compran una pilita extra Yo tengo como Dos, tres pilitas Y lo que hago Es cargarlas Una noche antes Y ya siempre las llevo llenas Con un cable Y así ya no tengo tranquilidad Ni miedo A estar usando mi celular De manera extrema E intensa Siguiente recomendación Recomendación número Seis Esta recomendación No muchas personas Se la saben Pero a mi me ha servido mucho Yo cuando estoy en diferentes lugares La verdad es que Me encanta caminar a todos lados A veces no es posible Pero cuando se puede Es lo que más disfruto hacer Como aquí en México La verdad no se puede caminar Tanto de lugar a lugar Aprovecho para hacerlo En otras ciudades Pero Muchas veces Estamos en lugares Donde no tenemos Internet En el celular Nuestro plan Nos sirve En otros lugares Para tener internet Y pues en la calle Evidentemente No tenemos wifi Así que Ahí les va Un truco Muy bueno Hay una manera En que google maps Pueden bajar Sus mapas Desde antes Si ustedes Ya tienen organizado O estructurado Un plan En sus viajes De las zonas O lugares Por donde los quieren estar Lo que hagan es Cuando estén conectados A wifi Abran sus mapas Marquen su ruta Que únicamente Pónganle Download al mapa Y lo van a poder Tener en su celular Y lo van a poder usar Perfecto Sin necesidad de tener internet Así que así van a poder caminar Sin perderse Sin internet Y nada Y sirve en cualquier parte Del mundo al que vaya Bueno como séptima recomendación Que puede parecer muy tonta Pero la verdad no lo es Créanmelo Porque me ha pasado Siempre revisen Una noche antes Dos días antes Cuando quieran Pero no De verdad Lleguen directamente al aeropuerto Sin antes Revisar todas sus confirmaciones Confirmación de vuelo Confirmación de hotel Hasta las confirmaciones Si quieren de reservaciones En restaurantes Porque la verdad es que Luego hacemos las cosas De manera automática O de manera rápida Y podemos cometer errores Me ha pasado que Llego al aeropuerto En un horario de vuelo Que no era Mi avión ya había salido Y yo no me di cuenta Porque era a las 8 de la mañana Y yo llegué a las 8 de la noche Y son detallitos tontos Pero la verdad es que Confirmar siempre esos datos Es bueno Para no llevarnos Una sorpresa en el camino También Me ha pasado millones de veces Que compro un vuelo Y no lo compré Para el año que es Lo compré para el 2020 2019 Entonces llego al aeropuerto Y ni siquiera tenía Este vuelo comprado Chance yo soy muy distraída Pero seguramente Por ahí en el mundo Hay alguien distraído Igual que yo Revisar confirmaciones Es muy importante También del hotel Es súper súper importante Porque de repente Podemos equivocarnos En el número de noches En el número de fechas Y siempre darnos cuenta Soltar este tipo de errores Antes de llegar al destino Pues es mejor Que nos agarren sorprendidos Y de lo de las reservaciones Te los digo Porque a mi me encanta De repente A lugares a los que voy Tener reservaciones ya hechas En lugares que tengo ganas De conocer Restaurantes O hago reservaciones A veces en museos O en cosas Es siempre revisar Es siempre revisar esos datos Para tener las fechas Y todo presente Es muy importante Así que chequen siempre Sus datos Porque les juro Que si pasa Como última y final Recomendación Para antes de viajar Nuestra bella Y hermosa maleta Creo que Bueno Yo no disfruto Hacer maleta Para mi es un sufricio Una tortura De verdad Cada vez que me voy De viaje A largo Dejo el hacer maleta Lo más lejos que pueda De verdad Me desespera No me gusta Tengo que pensar Los outfits Y la ropa que voy a usar allá Y es algo que No disfruto hacer Así que poco a poco He ido agarrando mañas Que me sirven Entonces Número uno Lo que siempre hago es Checar el clima Del lugar al que voy a ir Para saber El tipo de ropa Que voy a empacar Eso es de lo más importante Y número dos Luego pasa que viajamos Por varios días Pero pues no podemos Llevar tantas maletas O no podemos Llevar tanta ropa O no queremos Llegar a estar En los lugares Y que todo esté sucio Entonces Como recomendación Muy grande Les dejo que Hagan y lleven Prendas Como de Diferentes tonalidades Y colores Que puedan ir Mezclando entre ellas Puede ser una blusa Con un short Que luego Esa blusa Te la puedes poner Con un pantalón O después Ese pantalón Con otra blusa Y otra chamarra O sea Lleven Como cosas básicas Que puedan combinar Entre sí Y que de Siete prendas Te salgan Catorce outfits Por así decirlo Entonces Yo muchas veces antes Como que decía No voy a llevar Una cosa diferente Para cada día Y al final Acababa sufriendo Con demasiadas cosas Demasiada ropa He apretido He apretido a ir Mezclando la ropa Para que Aunque sea Con las mismas Prendas Salen varias cosas Hasta un día Te pueden volver A poner lo mismo Y nada más Se ponen Un sombrerito Y unos lentes Y ya cambia Entonces Eso es muy bueno Para no viajar Pues con muchas maletas Para viajar Ligero pues Llegamos a la segunda sección Del video Y son Las recomendaciones Que yo les quiero dar Cuando ya se encuentren En ese lugar Al que decidieron En ese viaje Existen Varias tips Y varias recomendaciones Que les pueden servir Y pues Ahí les va Número uno Que a mi me ha pasado Muchas veces Es En cuanto lleguen Y hagan check in En el hotel Dejen sus maletas Perfecto Y en su celular En notas En una hojita de papel En la palma De la mano Donde quieran Apunten su número De cuarto Y el nombre de su hotel Es muy importante Porque muchas veces Llegamos a un viaje Y estamos muy emocionadas Por salir a explorar Y salir Salir a ver Que hay allá afuera Y pues se los digo Con base a mi experiencia Porque a mi me ha pasado De repente se te puede olvidar Por completo Donde te estabas quedando Que cuarto tenías Así que Lleguen Apúntenlo Y van a tener paz mental Y van a poder disfrutar Perfectamente bien Recomendación número dos Yo siempre les he dicho Que es súper importante Desde antes de viajar Tener un poco estructurado Lo que van a hacer Pero como recomendación les doy Que no planeen Absolutamente todo Porque a mi me ha pasado Yo soy una persona Como muy estructurada Y organizada Y me encanta planear Mis días de nueve a diez De diez a once Entonces en viajes Yo muchas veces Hacía itinerarios Súper exactos De lo que quería hacer Día por día Pero la realidad es que Mientras vas conociendo Y vas llegando a lugares Te topas con otros lugares U otras cosas U otros museos U otros parques Que tú no tenías contemplados Están en absolutamente todo Porque van a ver Como en el camino Se van a ir encontrando Con cosas increíbles Que no sabían Pero les van a acabar Encantando Y hasta gustando más De cosas que traigan Planeando Recomendación número tres Es muy importante Siempre tratar de ser flexible Y esto se los digo más Cuando están viajando Igual en un grupo O con su familia O con amigos Todas las personas Son súper diferentes Entonces no puedes esperar Que todo el mundo Quiera hacer lo mismo Que tú Todo lo que les estoy diciendo En este video Es con base a mi experiencia A mí muchas veces Me pasaba que En un viaje Yo ya tenía Algo súper estructurado Un plan Un itinerario Y de repente Viajaba con amigas O con familia Y todo el mundo Tenía ganas De hacer cosas diferentes Yo de repente Me estresaba mucho Porque no quería Que nos separáramos O no quería Que se fueran a hacer Cosas que no valieran la pena Entonces la verdad Una de mis recomendaciones Más grandes Es ser flexibles Y la verdad es que Simplemente fluir Porque si no Acabas tú muy estresado O yo en mi caso Acabas súper estresada Y con el tiempo Y poco a poco He aprendido simplemente A relajarme Fluir La verdad es que En los viajes Está muy padre Que la gente haga Lo que le gusta Y si de repente Te separas Y de repente Te vuelves a unir Está increíble Así que la flexibilidad Es súper súper importante Recomendación número 4 Es que si Un día van a salir a caminar O estar este Turisteando por mucho tiempo De verdad Que les valga gorro Si se vean Bien o mal Los tenis Que se pongan Con su outfit Porque se los juro Que la comodidad Es todo A mi muchas veces Me pasaba Que íbamos a lugares Y prefería ponerme Los botines Que se veían lindos Con el vestido Y en el momento De verdad Que lo acababa apagando Me salían ampollas Estaba ya estresada De que ya no quería caminar De como me dolían los pies O Se me acaban enterrando Las uñas O sea Todo me salía absolutamente mal Por traer los zapatitos Que se veían bonitos Con la ropa Así que como recomendación Les digo es Llévense unos tenis Cómodos Deliciosos Que sepan que De verdad No les molestan Caminen 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 Lo van a disfrutar Muchísimo Y Pequeño secreto Lleven esos zapatos Que se ven padres Con el outfit En la bolsa Y si se quieren tomar Una fotito por ahí Que se vea increíble Únicamente para la foto Se cambian los zapatos Y después regresan A esos tenis Espectaculares Que no incomodan Y como último tip Que les doy Durante el viaje Es Que obviamente Si vayan a los lugares turísticos Y vayan a los Spots icónicos De cada lugar Porque Pues evidentemente Los tenemos que conocer Pero Luego Traten de darse una escapada Y vayanse más a lo local Muchas veces cuando vamos A lugares que no conocemos Es normal irnos A los lugares turísticos Pero de verdad Que ir a las cosas locales Y que luego no son tan conocidas Son aún más padres Que los spots turísticos Con un ejemplo Como en Nueva York Era la Estatua de la Libertad Evidentemente Está increíble Y súper vale la pena conocerla Es un spot muy turístico Muy conocido La gente le llama mucho la atención Porque es la Estatua de la Libertad Pero la realidad Es que sí está padre Pero existen 800 mil cosas Que no son tan conocidas Son aún más padres Que el Estatua de la Libertad A eso Voy con mi ejemplo Vayanse a las cosas locales Chiquitas La gente normalmente no vaya Y pueden averiguar De esos lugares A través de Pues gente que vive allá Preguntándole a los locales Haciendo una pequeña investigación En diferentes blogs De cada ciudad A la que vayan a ir Siento que es muy importante Porque se van con un muy buen sabor de boca Y un sabor local Del lugar al que vayan a ir Bueno Y espero que hayan disfrutado Mis recomendaciones La verdad es que Me puse a pensar Mucho Y hacer Un recuento De las cosas Que más me sirven a mí Y así como me sirven mucho Hoy en día a mí Espero que cuando tengan un viaje Se acuerden de mí Las tengan anotadas Y las pueda salvar De algún apuro O las pueda hacer Que pasen un mejor rato Espero que les haya encantado Este video Por favor Déjenme sus comentarios Díganme si les gustaría Saber más Sobre estas cosas Que opinaron Les gustaron mis tips No les gustaron mis tips Espero que los usen Y pues les mando Un beso grande Y nos vemos en el siguiente video Chau Chau